muy buenas tardes mis amigos de youtube pues una tarde más saludarles esta tarde vine ya a la huerta número 3 y la huerta número 4 están casi juntas para esa puertita ahí nomás bueno esta es la huerta número 3 ya presente la huerta número 2 hace buen tiempo que ya están llegando a la copa no esta huerta se ha diseñado junto al compañero amigo ramiro y pues hemos estado sembrando ya hace dos meses también voy a mostrar esta huerta y su riego la evolución de esta este huerto es súper interesante por el tema del riego pues amigos saludarles como siempre esta es la huerta 3 pues yo feliz también el compañero súper feliz porque estamos implementando ya riego por goteo pues estamos estoy mostrando yo él en este momento no se encuentra pero vamos a estar conversando un día sobre la evolución de este de este sembradío de pintajayas felicitarlos a todos los amigos seguidores de este canal de pintajayas plan 3000 pero hemos creado un nuevo canal que se llama pintajayas integración bolivia vamos a estar mostrando y conversando también en este canal de youtube bueno mis amigos mostrarles este pequeño sembradío con implementado consejo por goteo pues saludarles también a todos los que están sembrando pintajayas y felicitarlos como iba comentando esta es la evolución se ha sembrado ya hace un buen tiempo la evolución de las pintajayas acá están interesantes por el tema del riego no se ha extendido politubo pues con sus respectivos goteros ahí entonces pues se suministra agua tenemos algunos injertos por ahí este campo se está se está cuidando bastante para poder producir no este ya está sembrado para su producción este es el el huerto número 3 así lo hemos denominado porque hemos estado conversando conversando siempre para poder crear otros huertos pues va a ser súper interesante vamos a estar conversando también con el compañero amigo ramiro para poder conversar sobre algunas variedades hace un buen tiempo hemos estado mostrando los esquejes que se ha adquirido del brasil un gran saludo si ve al amigo betiño betiño pitajayas que tiene un canal de youtube él nos ha estado vendiendo algunos esquejes como semilla no entonces pues agradecido yo con todos ustedes mis queridos amigos y agradecido con dios con mi familia también agradecerle al amigo compañero ramiro guarachi pues él está pues bien está trabajando duro no para poder implementar ahora hemos trabajado bastante para implementar este este sembradío bueno como comentaba pues este es el pequeño pasillo del de la huerta número 3 pues ya llegaría a ser el lugar en la huerta número 4 acá tenemos ya algunas variedades exóticas también como la las valoras ahí ya está llegando a nuestro amigo el que nos ayuda bueno mis amigos muchas gracias quería mostrar estas dos huertas y ya me voy a dirigir a la huerta número 5